Bueno Rosa, acompañando en un momento tan difícil después de este fallo de anoche. Sí, acompañando, o sea, fuimos a acompañar a Susana Trimarco y a Micaela, la hija de Marita Verón, en el juicio donde teníamos mucha expectativa de que se haga justicia. Y bueno, tuvimos esa triste sorpresa. Algo que conmocionó casi a todo el país, vemos acá acompañando también a muchos chicos, a muchas mujeres en todo el país. Sí, yo creo que esto, bueno, me dijo alguien recién en familia como corresponde, y creo que así tendría que ser. O sea, yo hoy lo decía a todos y todas, porque todos tienen una madre, una hermanita, o una sobrina, una nieta, y nadie está libre. Y menos con sujetos en libertad, con sujetos como los que quedaron en libertad por este tribunal corrupto en Tucumán, ¿no es cierto? Rosa, vos estuviste ayer en Tucumán. ¿Cómo se vivió ese momento cuando leían la sentencia? Terrible. O sea, creo que quedamos todos que no sabíamos qué decir. Y bueno, los que celebraban eran los imputados, donde lloraban, donde la policía con muy buenos modos los tranquilizaban, cosa que no hicieron con nosotros, ¿no es cierto? Así que era una cosa que te iba levantando la presión sin querer. Y bueno, cuando terminan y se levantan, la verdad que fue un impulso que, bueno, en algunos momentos me da un poquito de vergüenza, pero me salió putearlos, así nomás. Rosa, se está trabajando mucho en materia de derechos humanos, sin embargo, siguen pasando este tipo de hechos aberrantes. ¿A qué cree que se debe? Bueno, con fallos como este, ellos tienen el camino libre. Anoche el mensaje fue a estos procenetas, sigan trabajando, que nosotros los bancamos. No puede ser que de 13 imputados, con todo lo que había en la causa, hubieron 10 meses, está bien, con suspensiones y todo lo demás, 10 meses de juicio, pasaron más de 150 testigos, 13 imputados, y que sea unánime para toda esta banda de delincuentes. Esto es un claro mensaje de cómo está la justicia, ¿no es cierto? Y abrochados esos jueces, ojalá, ojalá Susana Trimarco logre, logre la destitución, el jury político de esos tres jueces y los condenen, los condenen por corruptos. Bañando, en un momento, después de este fallo de anoche tan polémico. Sí, indignado, viendo cómo es la justicia, creo que hoy quedan las claras de lo que es la justicia. Es increíble, siendo que todas las cosas que se juntaron y vos ves 10 años de lucha, es increíble. Ayer cuando veíamos nosotros por la televisión cómo iban quedando absueltos, la verdad que ya no sé lo que nos va a quedar a nosotros, pero bueno, así está la justicia, ¿no? Que además podría. Sorprendido que haya 13 absueltos, ¿no? Sí, creo que es una locura. Yo no lo puedo creer, te juro que anoche cuando estaba escuchando el fallo, me quedaba cada vez más helado, porque vos decís, una mujer que luchó durante 10 años buscando a los responsables y cómo, ¿no? Cómo, digamos, es cierto, la estrategia de los abogados era ensuciar cada vez más a las mujeres que trabajaban, siendo que Susana la había rescatado. O sea, es una cosa de loco esto, esto ya no se puede creer. Creo que si no salimos nosotros hoy a la calle, esto va a terminar cada vez peor. Gracias. 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 Gracias.